Música Pablo Iglesias ha acudido a la comisión de investigación de la financiación de los partidos que organiza el Senado y allí ha realizado unas declaraciones que han dejado a más que uno boquiabierto. Y no sólo por sus comentarios políticos, sino por una curiosa referencia a un hecho del pasado muy ajeno al tema de discusión. ¿Qué es el líder de Podemos? Y ya puestos a entonar el mea culpa, pidió disculpas a una persona a la que no mencionaba de manera directa. Siento muchísima vergüenza, aunque fuese en un telegram privado, de haber hecho una broma machista e imperdonable. El asunto ya está en los juzgados. La persona en cuestión es la presentadora Mariló Montero, a quien el político se refirió en julio de 2016 diciendo que, la azotaría hasta que sangrase. Su frase levantó un gran revuelo en su día y de hecho la Navarra llegó a presentar una denuncia ante el Instituto de la Mujer. Punto. ¿Aceptará ahora la rectificación de Pablo Iglesias? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!